Antes que nada, quisiera agradecerles enormemente esta posibilidad de introducirme en un grupo tan selecto, totalmente extranjera a sus tradiciones y culturas. He venido más que nada a aprender, mucho más que a mostrarles un trabajo que es bastante humilde. Pero bueno, se los presento como el trabajo que me permitió comenzar con mi enamoramiento hacia esta lengua, la lengua sefaradí, y bueno, y empezar a estudiarla. Así que bueno, obviamente desde el momento en que comencé a trabajar con esta lengua, lo que priorizó y lo que tuve necesidad inmediata de solucionar era esto, de poder ingresar en este grupo selecto para poder aprender sobre sus costumbres, sus tradiciones y poder entender la lengua realmente como es, porque la lengua es el reflejo de una cultura. Entonces, para poder comprender mejor la lengua, sin dudas, necesito conocer a su gente. Así que les agradezco enormemente que me hayan dado la posibilidad de estar aquí. Bueno, mi trabajito, como les decía, es un trabajo sencillo, humilde, que hice durante mis estudios de máster en Valladolid. Allí conocí un grupo de investigadores que se dedican al estudio intentando llegar hacia una formalización de su gramática, de su estructura. Un grupo que si bien en este momento está trabajando intensamente en distintas cuestiones relacionadas con la lengua sefaradí, bueno, están trabajando sobre fenómenos puntuales para a partir de ahí ir creciendo en una sistematización de la lengua, con una perspectiva, digamos, contrastiva del español, o sea, que trabajan tomando como punto de partida de la gramática española, pero con la intención de elaborar una gramática de la lengua sefaradí independiente, viendo cómo se produjo su evolución y la lengua que al fin y al cabo es la que es conocida hoy en día y que si bien no tiene unos hablantes activos que le permitan crecer más quizás o no, esperemos que eso no suceda, que realmente recobre su vitalidad, pero bien, los textos escritos, la cantidad de textos escritos nos permiten a nosotros hacer una reconstrucción de sus características y bueno, como desde esta perspectiva gramatical nosotros consideramos que tenemos muchas cosas que decir, que no solo contribuyen a pensarla la lengua como una lengua con una fuerza particular, propia, una independencia que le dé derecho a tomar decisiones, por ejemplo, sobre su escritura, que charlábamos recién con Liliana, sino que realmente es una lengua que debe ser estudiada en sí misma, más allá de su relación con el español. Esa es la perspectiva que nosotros manejamos en este grupo, que es un grupo liderado por la doctora María del Carmen Hernández en la Universidad de Valladolid y bueno, con otros doctorandos estamos trabajando distintos aspectos de la lengua. Este trabajo sobre los apreciativos, bueno, fue como mi primer intento, por eso lo titulé un acercamiento, porque en realidad tomé un fenómeno muy puntual para poder ver desde ahí, conocer un poco mejor la lengua y poder empezar a trabajar otros aspectos. Actualmente estoy trabajando sobre los verbos, o sea que es un poquito más... De todas maneras, cuando empecé a trabajar con los apreciativos, yo decía, bueno, es un sufijo apreciativo, es algo muy sencillo, pero cuando uno se empieza a meter en los distintos temas del lenguaje en general, empieza a darse cuenta de que nada es tan sencillo como parecía. Y bueno, en el título también ustedes verán que menciono los aspectos semánticos y pragmáticos del apreciativo. Lo que, bueno, más o menos como para que manejemos un lenguaje general, no voy a entrar en cuestiones teóricas muy complejas sobre la gramática y la lingüística, pero sí para decir, bueno, que son estos sufijos que se agregan generalmente a sustantivos y adjetivos y que denotan una categoría de tamaño, diminutivo o aumentativo. Y están encuadrados entre un grupo que se llama apreciativos porque también hay sufijos con un comportamiento similar que tienden a mostrar peyoración o apreciación. Entonces, vamos a, por ejemplo, hito, ico, ote para los aumentativos, ucho suele ser usado como peyorativo. Bueno, son estos fragmentos de palabras que se agregan al final de un sustantivo o un adjetivo, generalmente, y que tienden a dar tamaño, marcar tamaño, como decir, chiquitico, o marcar una valoración emocional sobre ese objeto. Cuando uno dice, por ejemplo, hijico, además de referirse a que es de menor edad que el hablante, también muestra un afecto hacia esa persona. La relación está marcada por el afecto. Bueno, tomé en particular los diminutivos porque lo que observé en el corpus que yo trabajé es que era sistemático el uso de un diminutivo, el ico, que también lo escuchaba todo el tiempo cuando leían las canciones o cantaban las canciones o leían alguna poesía. Lo interesante no es solo que redunda y se utiliza sistemáticamente todo el tiempo, sino que además se utiliza mucho este sufijo específicamente para dar muchas valoraciones, no solo, además de la del tamaño, una valoración positiva hacia la persona a la que se habla, pero además otros valores como justamente ironía, sarcasmo, o sea, todos los valores por ahí semánticos que se puede agregar en una conversación y para todo se recurre al ico. No quiero, tengo todo el corpus, los ejemplos, tendría que poner el PowerPoint para que ustedes vean, pero ya en la cabeza les vendrán miles de ejemplos en los que con un diminutivo uno en lugar de querer decir algo positivo está diciéndole algo negativo a la otra persona, como al utilizar, por ejemplo, maestrita, por ejemplo, que sería otro diminutivo, bueno, hay una valoración negativa en eso. Entonces, lo interesante de los diminutivos tiene que ver con eso, con que si bien son importantes en cuanto a su valor de tamaño, chico o grande, son las valoraciones pragmáticas, o sea, el uso que se le da al sufijo para denotar una cierta valoración de esa persona o de ese objeto, una valoración que puede ser positiva o negativa. ¿Por qué digo que es interesante que sea este ico en esta lengua? Porque si bien los diminutivos tienden a hacer eso, es como que en todas las lenguas se utilizan mucho los diminutivos para dar muchas valoraciones afectivas, pero no es sistemático un determinado sufijo y además que sea el diminutivo siempre. Por ejemplo, ustedes sabrán que en Córdoba el que abunda es el on, ¿no es cierto? Bueno, para todo es on, basononon, todo es la repetición del on, ¿no es cierto? Bueno, este on es un aumentativo y sistemáticamente se utiliza para ver todas las valoraciones, ya sean positivas o negativas. Entonces, si nosotros lo comparamos entonces con el Cefaradi sería el diminutivo ico, el que toma esta valoración que en el Córdoba sería el on. Entonces, hay algo sistemático en ese uso que es interesante y es propio de esta lengua. Además de que el ico es un diminutivo que ha perdido vigencia en el uso del resto de los países hispanohablantes, o sea, hay zonas que todavía permanecen, pero el que luego de este periodo, bueno, en realidad esto sucedió porque justamente cuando los judíos se van de España es el ico el que está de uso preponderante. Entonces, cuando se retiran, el avance, la evolución del español ibérico lo llevó hacia el hito, que es el que se utiliza mayormente, por ejemplo, en Argentina o en cualquier país de hispanohablantes. Pero el español cefárgita mantuvo el ico y, bueno, además que amplió sus usos, amplió los usos en el sentido de que no solo es de tamaño y positivo, sino que además es de valoraciones múltiples de acuerdo al contexto en el que se lo utilice. Y eso era lo que hacía que fuese complejo trabajar con los diminutivos porque hay muchas valoraciones que son puramente contextuales del momento del uso en esa situación determinada. Entonces, bueno, en un texto escrito, por ejemplo, se puede medianamente por la lectura del resto del texto saber qué valoración se le está dando, pero donde mayor riqueza tienen estos usos es en el habla, o sea, en la comunicación oral. Ahí es donde cobran matices inesperados totalmente este tipo de sufijos y aportan esos valores a las palabras. Y también tiene que ver, por eso les decía que era importante conocer a sus hablantes, que tiene que ver con la propia idiosincrasia del pueblo. Este tipo de cuestiones que tienen que ver con la pragmática, con el uso de las palabras, están íntimamente relacionadas con la cultura. Entonces, por eso es interesante poder acceder a textos orales, lo que yo en ese momento no pude hacer. O sea, que este trabajito que hice fue más que nada con respecto a textos escritos, textos que fueron tomados en unas actas de congreso, de una recolección que hicieron un grupo de estudiantes hispanistas, que son textos de unos folletos que se habían publicado en Salonia. Entonces, bueno, estos textos, de ahí saqué el corpus, y bueno, son textos de fines del siglo XIX, también lo que marca una fecha y un uso determinado de estas palabras. Actualmente, con mi trabajito sobre los verbos, que espero que me siga dando todo el esfuerzo, haciendo trabajar todo lo que me está haciendo trabajar, porque la verdad es que me entusiasma mucho, pero bueno, yo quisiera trabajar con textos más modernos. Lo que sucede es esto, que hablantes hay muy pocos, y los textos con los que más se cuenta son con los textos escritos. Bueno, en eso estoy. Todo el que quiera aportar textos, acá estoy dispuesta a recibirlos. La intención final de este grupo, de este grupo al que les decía que pertenezco, en la Universidad de Valladolid, es justamente elaborar una gramática específica de esta lengua, y bueno, estamos trabajando así, con temas de la sintaxis, de esta manera contrastiva, o sea, vemos cómo funciona la sintaxis del español, y comparamos con esta lengua, y vamos viendo cuáles son sus particularidades. Y realmente, ante cualquier fenómeno que se tiende a estudiar, hay muchas cuestiones muy interesantes, muy propias, muy particulares de la lengua, que bueno, veremos hacia dónde nos llevan, las explicaciones de eso es lo interesante. ¿Por qué se mantuvo esta forma? ¿Por qué se utiliza esta otra? ¿De dónde viene esta forma? Bueno, también puede servir, lo charlábamos a veces, como también para fundar estos fundamentos, que nos permitan hacer algún ruido político, es decir, a nivel lingüístico, de, bueno, cuáles son, qué derechos tiene la Real Academia sobre las normas lingüísticas del español cefardí, qué nos pueden imponer desde ahí, y qué no, por supuesto. Muy bien, bueno, eso es básicamente. Muchas gracias.